Música Está muy rápido Sí El caballo le gusta correr ¿Te gusta el paseo, Maya? Sí, me gusta el paseo Oye, ¿y es un carruaje con caballo? Como el de las princesas Como la princesa de la Bella El caballo se llama Philly ¿Se llama Philly? ¿Ya le ha dicho el nombre? Así como el caballo de Bella Listo, Maya, ahora sí vamos a subir caminando Papi, quiero una rayeta de caballo, papi Ay, qué bonito caballo Dile, va a ir Chucky, ahorita te veo Mira el agua Papi, aquí es la palamata ¿Eh, papi? ¿En serio? Si no nos pillamos, nos caemos Mira, Maya, ya está en la agua ¿Ya viste? Es de allá Sí llegamos Unos binoculares Sí, unos binoculares Nome de Pepa ¿Tienes unos binoculares, Maya? Sí ¿O los del libro de Pepa? Sí Mira, vamos arriba para que puedas ver eso de cerquita, ¿ok? Te lo voy a ajustar primero, mi amor Para que puedas ver bien Esperá, tómalos Hay que ajustarlos Oh, esto realmente no hace nada Oye, ponte los binoculares Mira para allá Para que además se quita la cascada, mi amor ¡Guau! Te pasa ¿Qué hago? El pájaro ha volado hacia el alto de este árbol Dice papá Pig Papá Pig le da los binoculares para que pueda verlos más grandes y más cerca Ah, ya, pero tienes que abrir tus ojos, mi amor Ya, te voy a enseñar Abiertito los ojos Cierra los ojos Sí, creo que sí ¿Ah, sí? ¿Sí ves? Sí ¿Te gusta? Sí Mi papi ve las binoculares ¿Qué tienen, mi amor? ¿Yo veo con estos? Ay, papá Ay, papá Pig Ay, papi Con los lentes, no Sí Yo se los cuido ¿Quieres una piedra para aventarla al agua? Sí, al agua, aventarla abajo Oye, vamos a buscar una, vente, vamos Sí Oh Oh Ni hay nada Encontramos una chiquita Oh, qué bien, una piedrita Ay, ¿buscamos otra piedra? Y otra piedra Para aventarla a una grande Una piedra Una piedra, vamos a buscar una piedra Ven, lo voy a llevar yo si quieres, ¿ok? Yo busco una Bueno, vamos a buscar cómo lo aventamos al agua, ¿ok? Ok ¡Woo! 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 ¡Bravo! ¿Otra? ¿Otra? Ahora esas dos chiquitas ¡Woo! ¡Woo! Papi, ya hay una que va a ver, está muy lenta ¡Woo! ¡Bravo! Eso es lo que no se debería estar haciendo Vaya está dando unas clases de cómo no comportarse en la cola de caballo Lo que no debes hacer No aventar objetos No subirte a la red La quiero tocar en el agua, papi ¿Quieres tocar el agua? Sí Mira, esta no se puede, mi amor, pero vamos a otra que se puede Sí Papi Tienes una en tu casa también Tienes unos taballitos El lado negativo es que todo quiere que le compren Mira, cuando vayamos a subirnos al avión, te compro un avión, ¿ok? Mañana nos vamos a subir a un avión, Maya, ¿quieres? Yo quiero comprarle un taballo Papi, yo no quiero los vinoculares Ya no quieres los vinoculares Se va a comer todos antes de irse Digna, hija mía Veinte minutos después les cuento cómo quedaron Ya se acabaron, vamos, por el poli Vamos, vamos, cae Acomodense, por favor Vamos Ahora los pollitos, no me digan Vamos a perder nuestra carreta de caballitos Ya no hay que caminar Listo, ya quedaron ¿Quieres meter tus pies también? Sí, también Vamos a buscar donde puedo meter tus pies ¿Quieres meter tus pies? ¿Cuánto vale la carreta? Adiós, mi amor Adiós, mi amor Adiós, mi amor ¿Te gusta agarrarlo? Sí, agarrarlo Yo tengo que comprar tu caballo Allí, papi ¿Qué pasó? Yo soy ¿Tú eres Woody? Sí, Woody Con tacacito, tiro blanco Con tiro blanco ¿Y mi sombrero? Está en la casa, la próxima vez lo traemos A Cuba Sí ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A subir con mi mamá, papi ¿Quién se va a subir con ella? Rubén Rubén Este es Rubén, se va a sentar detrás de mí Oye, ¿y tú eres Woody y él es Jessy? Sí, yo soy Jessy y Rubén es Woody Ah, ahora sí Pensá y vos somos Jessy Cuidado, Jessy Oye, ¿y cómo le haces a Jessy? ¡Yi! ¡Ah! Este es Rubén, se va a sentar detrás de mí ¿Quién? ¿Rubén? Sí, Rubén Oye, ese fue el uno, ¿verdad? ¿El número uno cuál fue? Taballitos ¿Y el número dos cuál es? Tomé nieve ¿Y el número tres? Dormí ¡Dormí! ¡Yay! Hace muchísimo calor afuera, pero exagerado Así que vinimos a una heladería ¿Cómo se llamaría? Se llama La Requia Venden helados, paletas, elote, estos títulos con elote y así Está muy buena la nieve o el helado Alan, ¿y de qué es la tuya? Vainilla con cajeta y nuez De verdad, o sea, cajeta de verdad Vaya, ¿de qué es tu nieve? ¿De qué color es? Green Green No, green Green De pistache De pistache ¿Quién eres, Maya? ¿Eres qué? ¿Una bebé? Sí Oye, bebé, ¿sabes hacerle a Gugutata? Ay, mi bebé ¿Y tu chupón, bebé? Este es tu chupón Te amando que ella ni usó chupón ¿Está bueno a tu lado? Buenísimo Por eso ni hablo Mi paleta también está buenísima Es de chamoy con trocitos de mango Pero es mango real Maya, ¿cómo le hacemos? ¿Así? Oye, Maya, mira Chupale ahí si te va a caer Maya, mira Maya, mira Maya, mi titis Titis Así es como hacemos que sonrida Ay, te amo Te amo Besito a Maya Besito a Maya Hermosa, te amo Papi Ay,, te amo Un ping Te amo Por eso ni si te va a caer También te amo ¿Y yo solo? Si, te amo orial sized Ve en T Rogue